¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este llamativo Volkswagen Golf Country Synchro, el cual busca dueño bueno, allá por los años 90, Volkswagen creó junto con la desaparecida compañía Steyr Daimler Porsche una compañía germano-austriaca, esta curiosa versión off-road del Golf con tracción 4x4 ahora este ejemplar vuelve a salir a la venta y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la saga Golf cuenta con una gran cantidad de versiones a lo largo de su extensión historia bueno, quizás uno de los más llamativos es este Volkswagen Golf Country Synchro que la compañía alemana hizo posible con la ayuda del especialista austriaco Steyr Daimler Porsche creando una espectacular versión campera de este modelo que lejos de ser como otras propuestas actuales similares que se quedan solo en la estética era un nivel verdadero 4x4 que no se acordaba fuera de la carretera bueno, lamentablemente a nivel de ventas este modelo fue un rotundo fracaso para Volkswagen en una época en la que la fiebre SUV actual todavía no había llegado a marcas y a automovilistas quien sabe lo que va a pasar ahora, bueno, lo que había pasado ahora, eso quería decir bueno, en cualquier caso este 7 precioso modelos ha conquistado, bueno, están de suerte porque esta unidad de 1991 del Golf Country Synchro en un vistoso color montaña green está a la venta de hecho, ya se puede vender por la web de este sitio, de este mismo, de esta misma página bringatrailer.com y bueno, como queda claro, desde el principio esta versión no solo destaca por su tracción integral Synchro 4WD de Volkswagen, de ahí la denominación de Synchro o por tener una carrocería más elevada al suelo sino que también por contar con guardabarros más aptos para la conducción off-road una barra de protección en el frontal, así como un soporte de techo ambos con luces auxiliares e incluso un neumático repuesto en la parte trasera sin olvidarse tampoco de adhesivo de la versión Country para rematar su look aventurero bueno, quizás lo menos aventurero sean su llanta plateada de 15 pulgadas con neumáticos Firestone Winter Force de 195 x 65 otro aspecto llamativo es que este Golf se equipó durante sus días con un motor con un motor de 2 litros de origen Audi 3A el cual tiene 4 cilindros en línea que va asociado a una caja de cambios manual de 5 marchas se comenta que tras su importación a Estados Unidos, donde hasta ahora ha pasado por dos dueños ha recorrido 200.000 kilómetros y se le ha cambiado el embrague y el motor además de instalar un volante más ligero y un nuevo sistema de tuboscapes probablemente el interior sea mucho menos interesante que la parte exterior y es que aunque se mantiene en estado relativamente bueno y cuidado a excepción de algunos descocidos en su asiento de tela gris este Golf no oculta el paso del tiempo a pesar de su veteranía al menos su equipo multimedia se actualizó con un reproductor de CD de la compañía japonesa de electrónica Kenwood bueno, hasta el momento el modelo ha alcanzado una oferta máxima de 11.250 dólares es algo así como 9 millones de pesos chilenos aunque queda claro, aunque quedan solamente 4 días para que se termine la oferta si alguien quiere conocerlo un poco más pueden ver este video o la galería de imágenes en la oferta de Brina Trailer no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao no lo vamos a ver